Callin' me an alien, a big-headed astronaut Maybe it's because your boy, Yeezy Yee, astronaut Es tan hipnotizante Podrá ser el diablo, podría ser un ángel Tan magnetizante Siento que estoy volando, está mi cuerpo ardiente Dicen que el miedo, tú lo has provocado A venas diferentes Quieren matarte, ellos no te entienden En otro mundo estoy Si estás a mi lado Otra dimensión Se abre ante mis ojos